Hoy presentamos la guerra de la pintura. Su jardín está muy bien cuidado. ¿Sabe que mañana comienza la remodelación de la ciudad? No, no sabía nada. Es una campaña para limpiar la ciudad. Hemos planeado derribar los edificios viejos. Ah, ¿por qué razón? Es que estamos esperando que el gobernador venga a visitarnos y queremos que la ciudad se vea como nunca, señora. Ah, ¿y cuándo llegará? Dentro de unos días. Y como es su primera visita, es importante que le demos una buena impresión. El Consejo de la Ciudad pide la colaboración de todos. ¿Deberían van a derribar los edificios viejos? Solamente los que estén en muy mal estado, como la vieja cabaña que los muchachos usan como club. ¡Ah! Realmente está en muy mal estado, Lulu. Y tú no querrás que el gobernador vea tal cosa, ¿verdad, pequeña? Los muchachos se van a desmayar cuando lo sepan. ¡Muera! ¡Muera, chico, te lo he! ¡Muera, chico, te lo he! ¡Abajo con ellos! ¡Tomen! ¡Muera! ¡Le di en los ojos! ¡Muchachos, están en un grave problema! No interrumpan, Lulu. ¡Chicos! Tengo algo que decirles. No es hora de que estén pensando en su tonta guerra. ¿Qué pasa, Lulu? ¿Qué es lo que ocurre? Hazte a un lado, Lulu, o te utilizaremos como blanco. No me des órdenes, Toby. Resulta que tengo información muy valiosa para todos. Eso no es cierto. Tú no sabes nada. Pueden perder su casa al club si no me escuchan. Pero no voy a decírselos a menos que me una al club, ¿oyeron? ¿Estás tratando de engañarnos? Sabes que no aceptamos niñas, menos con faldas. Oye, Toby, si no es un truco, deberíamos investigar qué es lo que sabe Lulu. ¿Qué puedes saber que es importante? Muy bien, Toby. Serán tus funerales. Hasta nunca. Correcto. Te daremos la oportunidad de que nos lo digas. Adelante, Lulu. ¿Y voy a ser miembro del club? Solamente si tu información es valiosa para nosotros. Bien, la campaña de limpieza de la ciudad comienza mañana. Y los edificios feos como su casa club van a ser derribados. ¿Eh? Espera que creemos eso, es la hora de ir abajo a la casa club. ¡Qué tontería! ¿Así que no me crees, muchachos? Tendrás que inventar otra cosa mejor si quieres engañarnos, Lulu. Esa es una pésima mentira. Como tú digas, Toby, solo recuerda que traté de ayudarnos, se arrepentirán. Hola, muchachos. Hola, Lulu. Esto está muy feo. ¿Qué dijo? No lo sé. Te dirás que esto está peor que el club de Toby. ¿Has venido aquí solo a criticar nuestro club? Un policía le dijo a mamá que van a derribar el club de Toby para hermosear la ciudad. Posiblemente también es en abajo el de ustedes. ¿Estás tomándonos el pelo? El tobillo no estaba ahí. ¿Y por qué nos lo dices? Creíamos que eras amiga de Toby. Traté de decírselo a Toby y a sus amigos, pero se rieron de mí. Me llamaron mentirosa. Ahora no me importa lo que le pase a su casa, club. Dice que las autoridades van a llevarse nuestro camión. Alguien no se lo lleve si ustedes le hacen unas cuantas mejoras. ¿Cómo qué? Podrían pintarlo. No. Pero no tenemos pintura. Supongo que tendrán que comprarla. Si tuviéramos dinero, ¿crees que estaríamos aquí? ¿Están arruinados? ¿Cómo podríamos conseguir dinero? Ya sé. ¿Tu papá no es el gerente de un supermercado? Sí, ¿y eso qué? Tal vez podríamos ayudar a entregar mercancía para ganar dinero. ¿No lo creen? No es mala idea, Lulu. Además, papá siempre insiste en que trabaje. Entonces, ¿qué esperamos? ¡A trabajar, chicos! ¡Vamos a trabajar! Ahora vamos a ver las direcciones. Lulu no es tan mala, aunque es una niña. ¡Vamos a la obra! ¡Vamos! 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 ¡Ven prisa, muchachos! Solo queda uno, Lulu. A ver, la última es para... ¡Es mi casa! ¿Por qué no lo llevas a tu casa, Lulu? Está bien, lo haré. ¡Vamos, muchachos! ¿Qué, qué? Primero me llevarán al supermercado para que nos paguen. ¿No les parece, muchachos? ¿Y vamos a llevarte gratis? ¿Acaso somos clavos? A ver... Después de todo, la idea fue mía. A veces ser niña tiene sus ventajas. ¡Alto! Miren eso, Lulu se ha unido a los chicos del oeste. Son unos tontos. ¿Qué les habrá dado para convencernos? ¿Le estás divirtiendo, Germán? No veremos quién ríe mejor, porque el que dice que el que ría al último siempre ríe mejor, ¿no es cierto? Ya casi llegamos, muchachos. ¡Vamos a cobrar! ¡Bravo! 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 Toby dejará de reírse cuando derribe su viejo club. Y lo pensará dos veces antes de volver a decirle mentirosa. Realmente hemos tenido mucha suerte. Eres una gran amiga, Lulu. Antes de comenzar a embellecer nuestro camión, dos hurras por Lulu. ¿Cómo la ven, eh? ¡Hurra! 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 Vamos a dejarlo bien bonito. Voy a pintar la chimilea. ¡Hurra! 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 Quedan tres latas de pintura. Las guardaremos y las venderemos más tarde y así tendremos ganancias, ¿no? ¡Ah! ¡Es hora de irme! Los veré más tarde, muchachos. Me muero por ver la cara de Toby cuando vea el club de ustedes pintado. ¿Qué? ¿Estás diciéndome que Lulu nos contó la verdad? ¡Así es! Y su autobús quedó como nuevo. ¡Ay! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Toby? No dejaremos que lo derribe, en verdad. Nos costó la mitad de nuestra vida hacerlo. Debemos dejar que pinten el club. Pero si no tenemos pintura. ¡Pincen algo, Toby! Estoy pensando. Pues no parece. Haz algo antes de que derribe nuestro querido club. Yo tengo dinero. Puedo prestárselo al club para comprar pintura, Toby. Que nos prestes dinero, no. Porque jamás podríamos pagártelo, Pepe. Y aunque pudiéramos, no podríamos pagarlo. No, el club pertenece a todos. Y también la casa club. Tenemos que resolver nuestro problema juntos. Unidos venceremos. ¿Eh? Has hablado como un verdadero líder, Toby. ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí? Venimos a ayudarlos a salir de este grave problema. ¿Y quién ha dicho que las necesitamos? Aunque no lo aceptemos, ellas podrían hacer mucho por nosotros. Mmm, primero muerto antes que eso. Al menos escuchemos lo que nos quieren decir, Toby. ¿Qué podemos perder? ¿Nada? ¿Qué? Sí, no hay nada de malo. Nosotras ya hemos pensado la forma de que salven su casa al club, Toby. De veras, es imposible, pero oigamos lo que dicen. Traeremos la pintura y les pintaremos el club. ¿Eh? Y todo lo que deben hacer es dejarlos entrar a su club. ¿A todas? ¿Eh? Este es un club de niños. Siempre ha estado cerrado a las niñas. No vamos a cambiar las reglas, Lulu. Cambiarlas o piédalo, Toby. No creo que haya otra salida, Toby. No hay remedio. A menos que tengas otra idea, yo voto porque aceptemos a las niñas. Tienes razón, Pepe. Yo también voto. Ay, no pueden hacerme esto. Vamos, Toby. Las chicas están ahora hasta en la marina. ¡Vamos, Toby! ¡Vamos! Esto sigue sin gustarme. Vamos, chicas. Hay que traer la pintura. Muy bien, vamos, Lulu. ¡Ve! ¡Vamos! Ya deben haber terminado las chicas y Lulu, Toby. Vamos a ver. No, gracias. No quiero ni volver a saber su nombre, Pepe. Olvídalo. No es tan malo tener niñas en el club. Al menos están haciendo todo el trabajo. La idea de Lulu puede salvar la casa club, Toby. Está bien, iré a ver, pero aún no me gusta la idea. ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿No te gusta el diseño, Toby? ¿Eh? Es que... ¡Ay! No puede ser. Está peor que antes. Sabía que no deberíamos haber confiado en Lulu. ¡Lulú! Toby, tienes que controlarte. Debo considerar esto una broma. Ya más a esto embellecimiento, más bien es un afiamiento. Parece la carpa de un circo. Toby es el payaso y Lulu la maestra de ceremonias. Mejor váyase de aquí antes de que pierda la paciencia. ¡Mire, oficial! ¡El circo ha llegado al pueblo! ¡Oficial, venga acá! ¿Qué pasa, niños? ¿Qué es lo que dicen de circo? ¡Ahí viene el oficial! ¡Oficial, veremos qué opina de nuestro trabajo, Toby! ¿Le preguntamos? Es una porquería. ¡Mire, oficial! ¡Vea lo que han hecho esos tontos para embellecer su club! ¿Qué opina de nuestra obra de arte, oficial? ¡Es nuestra contribución a la limpieza de la ciudad! Pues para ser honesto con ustedes, les diré que no veo mucha mejora. ¿Ah? Vemos que los edificios desagradables serán derribados. Lo ven, se los dije. ¿Se puede saber qué es lo que pasó? ¿Eh? Trajimos pintura que encontramos en nuestras casas. Solo que era de distintos colores. Fue idea de Lulu. Es su culpa. Quisimos evitar que derribara su club. Pensé que los colores lo harían brillantes. No fue mala idea, pero el resultado fue malo. Sigan mi consejo. Píntenlo de nuevo antes de que alguien lo vaya a ver. Comprendan que la visita del gobernador no es una broma. Esta vez te tomó el pelo, Toby. Esto es el colmo. ¿Cómo pudiste hacerlo, Lulu? ¡Ay! No comiences a dar problemas, Germán. ¿Pero qué tienes de malo nuestra obra de arte? Lulu, has hecho esto solo por vengarte, ¿verdad? Deja que te ponga las manos encima. No puedes golpear a una niña, Toby. No voy a golpearla, voy a matarla. El oficial dijo que podemos salvarnos y volvemos a pintarla. Pero no tenemos pintura. Ay, este es un caso desastroso. No se puede hacer nada. Toby, cálmate. Porque hay otra forma de salvar el club. ¿Cuál? Sí, donde hay mucha pintura de un solo color. ¿Y por qué no la usaste antes, pedazo de alcornoque? Porque tuve miedo de tener que pagar mucho por ella. El oficial dijo que solo tenemos hasta el sábado, Lulu. Y eso es mañana. Tienes razón. Veamos dónde tienes esa pintura. Tranquilízate, Toby. Tranquilízate. Deja que yo me encargue de todo. Espera aquí. Oye, Germán. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Quiero la pintura extra. ¿Nuestra pintura? ¿No la van a necesitar? Si dejamos que utilices nuestra pintura, entonces tu club tendrá que ser una sucursal del club del oeste y nosotros seremos los jefes. Tendrás que hacer todo lo que digamos. ¿Cómo te quedó loco, eh? Yo menos que Germán. Jamás. Toby, no hay otra salida. Es la única forma de pintar el club a tiempo. Además, así no volverán a hacerse la guerra unos a los otros. Compréndelo. Ay, es la peor idea que has tenido, Lulu. Si perdemos es tanto como rendirnos y eso es decir que seremos sus esclavos y no puede ser. No quiero ser esclavo, ¿no? Hacemos eso, perderemos el club para siempre, muchachos. Si no lo repintamos, se echarán abajo, Toby. Jamás me rendiré al enemigo. Yo voto que sí, pero que no nos hagan esclavos. Y yo también. Su opinión vale para puras vergüenzas, tontos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Trabajemos juntos y arreglemos este lugar! Vamos a pintar el club. Vamos a pintar el club. Vamos, muy contentos. ¿Vean cómo está mirando el disco? ¡No le ganamos ni tenemos otro club! ¡Jeje! 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 razón. Declaro con orgullo la inauguración de la sucursal del club en el oeste. Lulú, como tú salvaste la casa club, te nombro presidenta del mismo. ¿Presidente? ¿Y qué pasará con Toby? No te preocupes, claro que tendrás que rendirme un informe. ¡Lulú, presidente del club! ¡Lulú, presidente! ¡Viva! En un día terminé la guerra, salvé la casa club y soy presidente, no está mal para una linda. Ahora que eres presidente podremos uniérselos, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ay, por supuesto! Nuestro club estará abierto para todos. ¡Alevará! Desde este momento tú estarás a cargo. Bien. De frente, marcha. Un, dos, un, dos. Ya se fueron. Al fin podremos ver el interior de la casa club. Vengan, pasemos. Habrá que redecorarla. Sí, Anitta, tienes razón. Tenemos que tener mucho cuidado para que quede muy bonito. A ver, creo que debemos comenzar por poner papel tapiz floreado. ¿Qué más, Lulú? ¡Lulú! ¡Ajá! Y nuevas cortinas para las ventanas. ¡Ajá! ¡Qué bonito plat ¿Qué les parece un manquil blanco? ¡Ay, un florero con flores! ¡Sondremos un cuadro en la pared! ¡Qué desprecioso! ¡Va a quedar muy hermoso! ¡Ay, qué alegría! ¡Basta de tonterías! ¡Esto es demasiado, Lulú! ¡No pueden convertir nuestro club en una casa de muñecas! ¡Aún seguimos siendo miembros y no te hemos elegido presidente! ¡Queremos a Toby y el club! ¡Será mejor que vaya a convencer a Lulú! ¡Toby! Lulú, es mejor que tú olvides esto, ¿por qué? Estando Toby fuera del club, tenemos a los muchachos donde queremos. Sí, y a las mías también. Sí, es verdad. Deberíamos hacer que vinieran a limpiar nuestro camión. ¿No les parece, muchachos? Buena idea. Tienen que hacer lo que les ordenemos. Hay que hacerles sentir a Lulú. ¿Quién es el jefe aquí, no? Lulú, ¿estás ahí? ¡Vámonos! 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 ¡Ya te hemos ahuyentado! ¡Me servirá de elección! ¡Sí, es una elección! ¡Cobardes! ¿Han olvidado quién da las órdenes aquí? No volverás a encontrar a Lulú, Germán. Ahora yo soy el presidente del club. Ella y las niñas están fuera. ¿De qué hablas? ¿De dónde está Lulú? Quiero hablar con ella. Ahora. Me temo que nos vendió el club, Germán. Y creo que no le gustó la idea de que tú fueras el jefe. ¿Cómo que lo vendió? ¿En cuántos se los vendió a ustedes? Por seis conos de nieve. ¿Vendió el club por seis helados? Así es, Germán. Y cada uno le dimos la fabulosa cantidad de dos conos de nieve. Toby, creo que tenemos que hablar tú y yo. Ahora dime la verdad o te arrojaré esto. Espera un momento, hablemos. ¿Sabes? Yo creo que la única que salió ganando con esto fue Lulú. ¿Por qué recuperamos el club? ¿Cómo fue que lo pintaron? ¿Con la pintura que compramos con nuestro trabajo? ¿Con eso fue? ¿Con los golpes? Sí, tuvimos que gastar todos nuestros ahorros para comprarle helados a Lulú. Estoy comenzando a pensar que ella planeó todo esto, ¿eh? ¿No es cierto? Sí, tuvimos que gastar todo y al final de cuentas ella nos engañó a nosotros. Pobre Lulú, ¿aún te sientes enferma, hija? No tan enferma como otras personas. ¿Quieres que te traiga algo de comer? ¿Te gustaría un helado de vainilla? No, gracias, mamá. Nada de helados. El helado no es bueno cuando uno está enferma.